Herrajes Leo. Todo lo que usted necesita específicamente en cerraduras para puertas, ventanas o portones. Distinguido por su asesoramiento en línea de accesorios para ambientes, interior o exterior de su vivienda, como manijas, manijones, pasadores de seguridad y equipamientos de cocina o dormitorio. Herrajes Leo. Además, contamos con maquinaria de carpintería metálica o madera. En Avellaneda, Ruta 11 y Calle 17. Nuevo local en Reconquista, Hipólito Yrigoyen 1221. Sí, sí, ayer viajamos con la gente de la Municipalidad de Reconquista, con Fabricín y con Nico también, que es el subsecretario. Y allá también nos estaba esperando el senador Marcon. Tuvimos una reunión con el secretario de Transporte de la provincia y también con el ministro Garibay. Pero bueno, para plantearle esta situación que todos conocemos, que es la crisis del sistema de transporte público que tenemos en nuestra área metropolitana en general y también en particular en la ciudad de Reconquista. Bueno, fuimos también, sinceramente, sabiendo cómo era el panorama a nivel provincial, porque sabemos, somos conscientes de que no somos la única localidad con este problema, sino que se replican en toda la provincia y en todo el país. Es una problemática general. Arraizada sobre todo desde la quita de los subsidios a nivel nacional y también, por supuesto, impactó esto en las provincias. Y bueno, por supuesto, por decantación cayó a nivel municipal en los sistemas de transporte. Nosotros, sabiendo también cómo este panorama ya veníamos trabajando con las empresas. Por eso también a partir del día de ayer se acordó un aumento del boleto que estaba atrasado como para apagar la situación de las empresas, por un lado, y bueno, y ahora tenemos una reunión también con todas las empresas para tratar de coordinar los pasos siguientes que van a ser básicamente revisión de los recorridos para ver los que son menos económicamente redituables, para tratar de salvar la situación y de que no caiga el transporte público, que es el objetivo principal que tenemos en este momento. Desde la provincia, por supuesto, nos han dicho la imposibilidad total de aumentar algún tipo de subsidio. Los presupuestos son los asignados, ya en el 2019. Estamos también, es lógico, a la salida de un gobierno, un recambio de gobierno provincial, con lo cual medidas de cambio de presupuesto es imposible hacerlo, por un lado porque no corresponde y por otro lado porque tampoco hay fondos para hacerlo. Y reasignación de partidas entre municipios, no porque por supuesto los otros municipios van a saltar inmediatamente a criticar esto. Así que bueno, desde ese lado solamente hemos conseguido que se pongan a disposición, van a venir aquí a nuestras localidades, también para reunirnos con las empresas de transporte, para darnos una mano importante por la experiencia que también llevan ellos y traer experiencias de otros municipios, para ver también cómo podemos, entre todas las partes, solucionar y reordenar el transporte público para que siga funcionando. Digo, más allá de que se vinieron con las manos vacías de parte del gobierno de la provincia, se ha solucionado, al menos provisoriamente, lo que es el transporte que se iba a cortar a partir del 1 de octubre. Sí, sí, bueno, ese era el objetivo primario que teníamos, de que no caiga. En el área metropolitana lo hemos consensuado así con la cooperativa de transporte, en teoría hasta diciembre no tendría que haber inconvenientes y en diciembre con el recambio de los gobiernos nacionales y provinciales, gane quien gane las elecciones, se verá un nuevo panorama y veremos de ahí en adelante cómo nos manejaremos, pero no hay tantas herramientas, son las que estamos trabajando, que es lo que te mencioné, ver las tarifas, reordenar los recorridos, ver los recorridos más eficientes y los menos eficientes, atender mejor las horas pico, donde hay más gente que suba y ver puntualmente todas las paradas, las ubicaciones y los orígenes y destinos de la gente, a dónde es realmente necesario que esté el transporte público para que la gente también se pueda acomodar a nuevos horarios que puedan surgir.